Falta un poquito más de un mes para las próximas elecciones y el gobierno ingresó al Congreso una reforma constitucional para poder realizar este proceso en dos días. Elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Claro, precisamente porque es un proceso difícil con muchísimos candidatos y muchísima votación. Claro que se hace bastante encima esta petición. Los vocales, de acuerdo a este proyecto, tendrían que trabajar el sábado 10 y el domingo 11 de abril y se les pagaría un bono de 30 mil pesos por cada día. Cinco personas, 130. Fue inédito en plena pandemia y en muchos casos con largas filas, algunas que parecían interminables. Y es que para el plebiscito de octubre votaron más de 7 millones y medio de personas. Ahora, para el 11 de abril no son dos papeletas, sino cuatro. Que con más de 15 mil candidatos a nivel nacional, tardará promedio, calcula el CERVEL, cuatro minutos por votante. Por eso, el gobierno propuso que se vote sábado y domingo. Para mí es una locura dos días. Un solo día nomás. El sábado para descansar el domingo. Yo creo que lo que se tiene que fortalecer es el voto anticipado, más que estar votando en dos días. Las personas van a votar una sola vez. No se dividen las elecciones. Además, estamos proponiendo que los chilenos y las chilenas puedan votar ya sea el día sábado o el día domingo. Siete de cada día, según la encuesta ACADEM, está de acuerdo con que las próximas elecciones se realicen en dos días. No así todos los candidatos y candidatas, independiente del cargo y el sector político. Desde el retorno a la democracia, nuestras elecciones han sido un ejemplo de seriedad y de transparencia. Arriesgar ese capital político a menos de dos meses de la elección, me parece que solo contribuye a poner en riesgo nuestra institucionalidad. Creo que la mejor alternativa para asegurar la participación es hacer todas las elecciones el domingo 11 de abril y ampliar los horarios de apertura y cierre y locales de votación para evitar aglomeraciones. Lo peor que nos podría pasar es que la gente tuviera dudas de la integridad del resultado. Y eso es lo que tenemos que resguardar a como dé lugar. Quienes sean designados vocales deberán realizar esa función las dos jornadas de elección, además de participar de una capacitación el viernes 9 de abril. El bono por dicho servicio será de 30 mil pesos por cada día de comicios. La idea de las dos jornadas encuentra también apoyo en el colegio médico, aunque siempre y cuando apuntaron a que se defina qué día vota cada elector. Consideramos que una buena opción es ampliar la votación a dos días, pero le hemos reiterado al Ejecutivo la necesidad de maximizar el beneficio de esta medida direccionalizando a los votantes a qué día acudir. Nosotros consideramos que limitarle el derecho de sufragio a un determinado votante para un determinado día inflige las reglas que la Constitución establece para ejercer ese derecho. El próximo 20 de marzo se publican los vocales designados, los miembros de colegios escrutadores, locales de votación y delegados. Entre el 22 y el 24 se pueden presentar las excusas para no ser vocal y el 27 de ese mes se publica la nómina de reemplazantes. Gracias. 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 Gracias.